Tiene la palabra el diputado Francisco Torrealba para proponer una modificación del orden del día. Gracias, buenas tardes. Compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, pueblo de Venezuela, Junta Directiva, diputados y diputadas. Estamos pidiendo la palabra a nombre del Bloque de la Patria para proponer que se incorpore en el orden del día un proyecto de acuerdo relacionado con el rechazo que así como ha tenido distintos órganos multilaterales y distintos gobiernos, amigos de la República Bolivariana de Venezuela, hacia el decreto de emergencia dictado por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, nosotros planteamos aquí, ese decreto fue dictado el 8 de marzo de 2015 y a pesar de que el presidente Obama en abril de ese mismo año, del año pasado, dijo que no éramos amenaza, acaba de renovarlo por un año más. Nosotros en esa oportunidad desde la Asamblea rechazamos ese decreto y estoy pidiendo la palabra a nombre del Bloque de la Patria para solicitar que se incorpore en el punto del orden del día una propuesta de acuerdo que ya he consignado por Secretaría para rechazar nuevamente esa política injerencista del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que pretende seguir interviniendo en asuntos de índole de los venezolanos y las venezolanas. Gracias, ciudadano diputado. La Junta Directiva y por su intermedio la Presidencia cumple con informarle al señor diputado proponente de la modificación del orden del día que esa materia fue propuesta hace unos pocos días y fue remitida a la Comisión Permanente de Política Exterior. fue remitida a la Comisión Permanente de Diputado. Usted no tiene la palabra. Usted no tiene la palabra. En consideración de la Cámara, el orden, la modificación del orden del día propuesta por el diputado Francisco Torriano. Las diputadas y diputados que estén con aprobar esa modificación propuesta se formirán manifestando con la señal de costumbre. En el cumplimiento del primer punto del orden del día tiene la palabra el ciudadano diputado Américo de Gracia y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Américo de Mac Pisay Buenas tardes, señores diputados, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela, señores periodistas. El motivo por el que estamos presentes hoy, tomando el derecho de palabra, ya lo manifestó nuestro ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, en el punto de cuenta, guarda relación con lo ocurrido el día viernes 4 de marzo en la población de Tumereño. Y que, por supuesto, yo quisiera comenzar por allí, diciendo hoy que es el día de la mujer, mandándole nuestra solidaridad a las madres que tienen hoy sus hijos desaparecidos. Y en especial a mi amiga Josleida Montilla, quien es peluquera, tiene 52 años de edad y tiene desaparecido a 3 de sus hijos. Igual que tiene desaparecida a 2 de sus sobrinas. Y que esto forma parte de una tragedia y de una crónica anunciada aquí mismo, en este mismo hemiciclo, y a través de estos mismos micrófonos, en este mismo estrado, decía la semana pasada, que en Tumeremo operan 5 bandas armadas en un pueblo de menos de 50.000 habitantes. Y es trágico que hoy tengamos que tomar nuevamente la palabra para decir que se encuentran desaparecidos con nombre y apellido Jesús, José Ángel Ruiz Montilla, José Armando Ruiz Montilla, María Dalia Ruiz Muñoz, Mariel Ruiz Muñoz, Ángel Ignacio Trejo Sosa, Roger Ángel Romero, José Gregorio Nieves, Jesús Alfredo Aguinagalde, Keiner Zambrano, Gustavo Guevara Aguinagalde, Junior José Romero, José Gregorio Romero, Cristóbal José Heredia Caña, Luis Díaz Guzmán, Armando Rodríguez y Jairo Rodríguez. Estos son los nombres de 17 de las personas que se suponen o presuntamente asesinaron junto a otros para completar un número de 28. Y algunos dicen, bueno, son 28 o son 17. No, son 28 los cadáveres que vieron los testigos. Y 17 fueron los reconocidos por estos testigos que ayer se presentaron en la fiscalía. Pero a propósito de este escándalo, porque es un escándalo, lamentablemente de carácter internacional, aquí en las afueras hay personas que me hicieron llegar este carnet de Pacheco Maltica Andri. Esta familia de Pacheco Maltica con su familia, esta con su rostro, que desapareció en la misma población de Tumeremo y en las mismas minas de Tumeremo en el año 2014. Y les voy a pedir a todos aquellos que crean que sus hijos andan en las mismas circunstancias y situaciones que se acerquen a la comisión que va a resultar de este proceso. Porque justamente en Venezuela no deben haber más desaparecidos. Porque desaparecidos también fueron, por ejemplo, los de la masacre del Amparo en aquel entonces. Y ustedes saben qué curioso, ¿no? Qué curioso. Eso ocurrió en el año 1986. Y resulta que uno de los que dirigió la masacre hoy es gobernador del Estado Huayu. Hoy es gobernador de la Revolución y antes era un asesino de pescadores en el Amparo. Me refiero, por supuesto, a Rodríguez Chacín. Yo no quisiera que ese entorno sea el que haya contaminado a este régimen de acciones de esta naturaleza. Pero el día de ayer, para que crean que esto es noticia del pasado, y pueden revisarlo en la página web de quizás el único periódico regional que por la vía web se atrevió a publicar la nota de seis cadáveres en zanjas del sector de las minas de La Paragua. La diferencia entre los muertos de La Paragua de ayer, La Paragua, Estado Bolívar, Municipio Angostura, Minas de Oro, y los del Estado Bolívar, los de Sifontes, es que desafortunadamente los de La Paragua no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen cédula, no tienen familiares reclamando sus cadáveres. Y así se ha ido tejiendo una gran y larga lista de terror. Pero aquí también se habla de apátridas, y nos acusan de apátridas. Apátridas. Apátridas son los que entregaron las minas, y están entregando las minas hoy. De oro, de colpán y de diamante. Esos son los apátridas. Apátridas son los que le entregaron petrononagas a los rusos. Esos son los apátridas. Apátridas son aquellos que entregan pasaporte diplomático a narcotraficantes. Esos son los apátridas. Y creo que por eso es, entre otras cosas, compañeros diputados, fundamentalmente los demócratas, que estamos aquí. Estamos aquí, es por eso. Para defender a esa Venezuela. A la Venezuela decente. A la Venezuela honesta. A la Venezuela trabajadora. Apátridas es haber hecho lo que hicieron con las empresas básicas. Que apagaron su producción y dejaron prácticamente a Guayana en silencio. Apátridas son los que acabaron con el sistema eléctrico venezolano. Los que dejan sin medicina. Apátridas son los que condenaron a este pueblo a las colas del hambre. Esos son los apátridas. Apátridas son aquellos que premian la impunidad, que premian la criminalidad y que creen que este pueblo justamente no tiene memoria. Quiero manifestarles que esta tarea que le va a tocar o que nos va a tocar desde esta comisión no va a ser una tarea fácil. No va a ser una tarea fácil menos cuando así como tenemos registro y memoria de cuando comenzaron los secuestros en el Estado Bolívar. Y yo quiero que me desmientan. En el año... Antes del año 2000, ubíquense, antes del año 2000 en el Estado Bolívar no había ocurrido jamás un secuestro. Llevaron a Newhouse, pero lo secuestraron aquí. Y fueron ellos mismos. Lo llevaron a Guayana, pero en Guayana no hubo secuestro. El secuestro se inició en Guayana en el año 2000. Pero las masacres se institucionalizaron en Guayana y en las minas de Guayana el 26 de septiembre del año 2006. En la paraguas, por cierto. ¿Y qué dijo Rangel Gómez entonces, que también era gobernador en aquel entonces de la masacre de la paraguas? Que eso había sido un invento de Andrés Velázquez, de Américo de Gracia y de otros. Con tan mala suerte para Rangel Gómez que uno de los mineros supuestamente masacrados, virtualmente masacrados, resucitó en la paraguas. Con un tiro en el costado, cantó y habló y hoy tienen presos a dos oficiales del ejército venezolano que participaron en esa masacre. Pero de ese momento para acá las masacres han evolucionado. Ya no las ejecutan los funcionarios armados. Ya las ejecutan los pranes que les dan el control. Así como le están dando a la World Reserve, a los rusos, a Bielorrusia, al petróleo, a Cuba, a Nicaragua, a Uruguay, a Chile. Concesiones petroleras en la faja, así le entregan a los pranes. Esta es tu mina, esta es la tuya, y se convierten en agentes de retención. Esa es la gran tragedia que ocurre en las minas de Guayana. Y contra esa tragedia y contra esa particularidad, nosotros tenemos que luchar en estos momentos. Hoy, Rangel Gómez dice lo mismo. Hay un una masacre virtual y por supuesto acusa también a los mismos personajes del 2006. Andrés Velasquez y Américo de Gracia inventaron esta masacre. Pero no le responde a Josleida Montilla ni a JJ Cuello que perdieron a sus hijos en esa o que están desaparecidos por lo menos hasta ahora. Porque además desaparecidos es peor que muertos. Porque no saben ni siquiera cuál es su destino, cuál es su futuro, cuál es su paradero. Y cinco días después, esto es bueno que los venezolanos lo sepan. Cinco días después es cuando el Ministerio de la Defensa se está pronunciando. Es cuando el gobernador se digna a ir y protegido por el defensor del pueblo al sector de Tumereo a dar la cara. Pero los familiares de estos desaparecidos desde el día viernes en la noche comenzaron a recorrer el periplo en todos los cuerpos de seguridad del Estado y no hubo uno que los quiso atender. No hubo uno que los quiso socorrer. No hubo uno ni el 6PC ni Fiscalía ni la Policía del Estado Bolívar. Entonces se molestan cuando la gente toma la decisión de cerrar la vía que todavía hoy está cerrada. Por eso es que se movilizaron. Por eso es que el Ministro habla hoy. Porque si esa vía no se hubiese cerrado, ese caso pasa igual que ahorita a los de la paraguas le dan pásalo difierelo ocúltalo como han tratado de invisibilizar a esta misma asamblea la quieren invisibilizar desde el TCJ desde fulano desde tutano lo que no van a poder invisibilizar es al pueblo venezolano en la calle que quiere justicia que quiere que no haya desaparecidos en nuestro territorio. Y de eso se trata hoy en este momento. Tenemos un acuerdo y queremos además de eso que todos los organismos nacionales e internacionales y ONG que estén interesadas en atendernos en este tema ya vamos a concluir ciudadano presidente puedan tomar parte en el asunto y puedan de alguna manera ayudarnos a determinar la verdad. Human Rights Watch Cofabip provea para que foro penal igual que todas las organizaciones que tengan a bien acompañarnos en este proceso de esclarecer la verdad. Le voy a pedir al ciudadano secretario que por favor lea el proyecto de acuerdo de la asamblea nacional para que de alguna manera comencemos este trabajo al lado del pueblo de Comerimo al lado de los mineros y por supuesto al lado de la verdad. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias señor diputado concluye el proyecto de acuerdo por secretaría tiene la palabra el señor diputado Gilberto Pinto señor presidente junta directiva colegas parlamentarios aguerridas mujeres venezolanas que hoy desde este parlamento celebramos su valentía y su permanente arrojo reciban todas las mujeres de Venezuela el abrazo por tan significativa fecha efectivamente el tema que se ha traído al debate para un acuerdo en la designación de una comisión especial para la investigación de los hechos irregulares ocurridos en las zonas mineras del municipio Sifontes específicamente en Tumeremo específicamente en la mina de Atenas causa sorpresa causa estupor escuchar escuchar a un diputado que a través de una llamada telefónica a Globovisión genera una alerta nacional del cual a través de la especialidad que ustedes han desarrollado a través de la red Twitter comienza a difundirse masacre en Tumeremo cuando hablamos de masacre quiere decir que pareciera que el diputado ya contó las víctimas y desde la bancada de la patria le elevamos nuestra solidaridad nuestro acompañamiento nuestro sentimiento por las preocupaciones que tienen madres hermanos y familiares de estas presuntas 28 víctimas o estos presuntos 28 masacrados pues resulta que nosotros estamos en un estado social y de derecho en el cual miente el diputado que me antecedió pues en estos momentos está un número de 100 efectivos de la fuerza armada de 1000 efectivos de la fuerza armada nacional bolivariana al cual le extendemos nuestro saludo por su valiente por su consecuente y su permanente vigilia en favor de la soberanía de la independencia y de la seguridad territorial a ese efecto el ministerio público ha designado un fiscal con competencia nacional desde el mismo momento y el fiscal número 5 de la jurisdicción que compete al municipio Sifontes pues resulta también muy capcioso que esta orientación que le ha dado en más de las tres cuartas partes de la intervención el diputado apunta hacia enrarecer aún más el debate sobre el arco minero recientemente decretado y combinar la presión social como una de las ofensivas de la ecuación del golpe de estado continuado para el tema ambiental y obligando al gobierno bolivariano a desactivar y desistir de ese motor minero que recientemente fue activado pareciera también que en esa matriz que se ha estado llevando en cerca de 14 sesiones donde no ha habido una donde no se haya intentado difamar a la fuerza armada nacional que es bolivariana que es patriota que es antiimperialista y que también es chavista quieren desmoralizar a nuestra fuerza armada nacional bolivariana atribuyéndole responsabilidad en esta masacre y otras culpas ya tienen rabo de paja quienes se dieron la palabra por el financiamiento de la causa R precisamente de esos grupos cócticos que operan en las minas quieren también en esa ecuación a propósito señor presidente del tiempo que da en cuenta regresiva del cual usted citó que seis meses es mucho tiempo pero no están contando en la ecuación con la fuerza armada nacional bolivariana llama la atención también que en esas sesiones que hemos tenido luego salen con un acuerdo para darle el respaldo a la fuerza armada nacional bolivariana cuando en una de las prácticas de falsos positivos se les cayó la careta y el acuerdo fue elaborado en cinco minutos y ni siquiera trajo la firma del presidente de la asamblea para reconocerle los méritos que ha cultivado y ha cosechado nuestra fuerza armada nacional bolivariana llama también poderosamente la atención que el señor Ramos Alud corrijo el diputado Ramos Alud estamos preocupados por la fuerza armada porque no está entre los estándares de aceptación sepa usted señor presidente de la asamblea que la fuerza armada nacional bolivariana está 365 días al año 24 horas al día entregado a la defensa de la soberanía de la independencia y de la garantía del espacio territorial venezolana que la fuerza armada nacional bolivariana de hoy no se presta para que funcione en los concorrentes oficinas de intereses de los estados unidos de américa quizás usted está preocupado está preocupado por la aceptación que tienen los miembros de la fuerza armada que estuvieron en la plaza altamira lo que se reúne con la mansión del pan allá en Miami pero valdría la pena preguntarse qué interés se tiene en traer al debate el tema de la minería cuando la semana última pasada en la activación del motor minero asistieron 156 empresas extranjeras con grupos técnicos nacionales e internacionales para para certificar hermano querido para certificar las más de 7 mil kilogramos de reserva aurífera que se encuentra en esos espacios los más de 11 millones 800 mil kilates que se encuentran en esos espacios hemos a través de ese arco minero darle respuesta al pueblo venezolano en esta coyuntura económica a la que ustedes están de espaldas al país a la que ustedes negaron un decreto de emergencia económica y que salen ahora con una ley de privatización de las empresas del estado a entregar tanto de a entregar blanque los ambos en el caso de la minoría es la canaria gol reserva quien está actualmente certificando nuestras reservas aurígenas en esos cuatro bloques en más de 112 mil kilómetros cuadrados finalizo señor presidente en que en el actual en el actual momento por aire por vía fluvial por vía terrestre y por vía aérea están empeñados más de mil doscientos efectivos de la fuerza armada nacional en la búsqueda en calmar el sorciero de esos familiares que ciertamente denunciaron y se hizo dos cero el diputado que me antecedió de tal manera que nosotros hoy rechazamos esos ataques insiduosos donde le están acotando a la fuerza armada nacional bolivariana la responsabilidad en esto la fuerza armada nacional bolivariana tiene más de tres años en esas actividades de preservación de los espacios en el estado de unívar y en el estado amazona hasta el momento podemos dar cuenta o dar cuenta a la fuerza armada nacional bolivariana de la eliminación de más de dos mil quinientos cartamentos de explotación ilegal en esas áreas de tal manera que su preocupación señor Ramojalú quizás sea por esa fuerza armada que no va a entregarle a la UFEL que no va a entregarle a la familia Mendoza verá las posibilidades de desarrollar para el bienestar para la agenda económica bolivariana nuestra reserva aurífera y diamantífera del estado bolívar y del estado amazona es todo señor presidente muchas gracias señor diputado ni siquiera voy a hacer uso de mi derecho de réplica simplemente le digo y dígale usted al señor ministro la defensa que me acepte un debate sobre el tema militar en cadena nacional de radio y televisión tiene la palabra el diputado luchino muy buenas tardes ciudadano presidente colegas diputados pueblo de venezuela que tristeza que tristeza yo creí que esto iba a ser un debate sobre los desaparecidos de Tumeremo me equivoqué o se equivocó el diputado que antecedió creo que debemos volver al tema que pasó en Tumeremo será que Américo no lo explicó bien qué pasó en la mina Atenas una tragedia eso pasó y no precisamente una tragedia griega una tragedia donde muchos venezolanos porque la cifra verdadera no se conoce cuando se habla 28 se refiere a los residentes del pueblo pero los boyaneses que si conocemos la realidad de las minas sabemos que las minas están compuestas por residentes del pueblo más cercano por residentes de todo el estado de Bolívar por residentes de toda Venezuela y aún personas del extranjero y nadie sabe a ciencia cierta quién estaba y quién no estaba en la mina Atenas el viernes 4 de marzo lo que no hubiera un debate sobre el honor de las fuerzas armadas pero si hay que darlo ¿qué pasó allí? en el callo Chinay muy cerca del fondo San Ramón llegaron un gran número de motorizados y se dice que algunos confraré la camisa del Sevilla se dice no me consta pero lo dicen sobrevivientes yo no estaba allí yo no estaba allí ¿cómo se sabe esto? porque algunos sobrevivieron y echaron el cuento y huyeron hacia el fondo San Ramón fundó San Ramón cuyo dueño el señor Gustavo Guevara lloró hoy la desaparición de su hijo uno de los desaparecidos es el señor hijo de Gustavo Guevara entonces si no están muertos ¿dónde están los desaparecidos? el sábado se denuncia ¿dónde están las cámaras? se denuncia en la prensa local aquí está aquí está la cámara ¿y qué dijo el gobernador del estado? el mismo sábado totalmente falso los sucesos de la mina Atenas en Tomeo ese es el rol de un gobernador no debería digo yo haber ordenado una inmediata y profunda investigación sobre los hechos o la vida humana no vale nada para el señor gobernador o la vida humana no vale nada para este gobierno es más importante negar la realidad como constantemente lo hace por lo menos es una ligereza pero esa ligereza raya en la complicidad o está protegiendo a alguien ¿y a quién protegemos? a nuestros amigos a nuestros afectos o quizás a los socios o quizás a los cómplices a quién protegemos la cosa no se queda allí se siguen sabiendo detalles macabros dantescos con motosierra cuentan los supervivientes fueron descuartizados los cuerpos que se enteran en Venezuela y quiénes fueron los culpables para el gobierno los diputados de oposición la oposición aquí está ¿cuál es la posición del partido del gobierno aún ayer lunes a cuatro días de la masacre la llamaron una masacre virtual esta es la posición de ustedes señores del gobierno yo quiero saber si la bancada de Maduro también se va a ser cómplice del ocultamiento de la verdad en este punto entonces ¿a quién le creemos? le creemos a las madres que no ven a sus hijos a las esposas que no han recibido a sus maridos a los hermanos que reclaman por la presencia de sus familiares y de sus seres queridos o le creemos a un gobernador que dice que el 96.1% del estado de Bolívar cuenta con servicios de agua potable cuando todo el mundo sabe en Bolívar que a menos de la mitad del agua de la población guayanesa recibe agua potable en un estado por cierto que cuenta con el 80% de toda la agua del país a un gobernador que dice que las calles están negras y negritas cuando todo el mundo sabe que las calles están llenas de hueco ¿a quién le creemos? al gobernador que ahora dice que va a mandar una comisión cuatro días después o al pueblo de un relo que llora a sus desaparecidos ¿cómo ocurre esto? ¿cómo ocurre esto? en una zona miren en Colombia dicen que Colombia es un convento y Venezuela es un cuartel pero si alguna zona está altamente militarizada en Venezuela son las minas del estado Bolívar ¿cómo puede ocurrir la presencia de bandas armadas de bandas criminales que se reparten el territorio que luchan entre sí por territorio que tienen armas cortas armas largas granadas ¿cómo ocurre eso si para pasar de un pueblo a otro hay que pasar al menos dos al cabala? por supuesto hay complicidad hay complicidad de autoridades policiales hay complicidad de autoridades militares y sí hay que investigarlo pero ocurre solo esto en Tumareño es más importante en este instante en La Paragua seis muertos este mismo mes en el Callao en Guañamo a cada rato en el Alto Cabra a cada rato y no se sabe no se denuncia o lo niegan las autoridades militares porque son cómplices porque son corresponsables porque actúan en complicidad con los sindicatos de la Loro y del Diamante esa es la realidad guayana y es bueno que se sepa ¿dónde están los cuerpos? eso es lo que quisiera el pueblo de Tumareño hoy saber ¿dónde están los cuerpos? se dice cualquier cosa la mina de Hojalata así se llama hasta este momento no han ido las autoridades militares a inspeccionar la mina de Hojalata y se dice abiertamente en Tumareño que en el barranco 44 de la mina de Hojalata están los cadáveres no se sabe o que dicen que en Nueva San Fe pero no han llegado ¿y por qué no han llegado? porque la mina de Hojalata es controlada por una de las bandas criminales y el ejército le tiene esas bandas criminales eso es lo que está pasando en Guayana eso es lo que está pasando en Tumareño superemos hoy un polvorín militarizada como está hoy 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 han muerto más de cuatro personas el día de hoy en un estado de tensión de agresividad reprimida que puede trasladarse a todas las minas del estado de Bolívar eso es lo que está ocurriendo y entonces vamos a seguir negando realidades no puede ser no puede ser que seamos tan indolentes desde Caracas es fácil decir que no pasa nada en Guayana que no hubo muertos en Tumareño dígaselo a la madre de los desaparecidos en lo personal para mí el tema no es el oro la vida es mucho más valiosa que el oro el agua es mucho más valioso que el oro cualquiera puede vivir sin oro pero nadie puede vivir sin agua pero hay que hacerse la pregunta hay más de 20 mil mineros en el estado de Bolívar y todo ese oro ingresa al Banco Central de Venezuela por ahí dicen que no que lleva helicópteros deschufados al gobierno y se llevan directamente el oro y no precisamente al Banco Central de Venezuela al bolsillo de los corruptos de los deschufados el tema de este debate es la respuesta ¿dónde está la Fiscalía General de la República? ¿dónde está el Ministro de la Defensa que va a personarse directamente en Tumareño y ponerse al frente de las operaciones de búsqueda? ¿dónde está el Presidente de la República? ¿dónde está la Fuerza Armada? ¿dónde está que pasa cuatro horas cuatro horas hablando de cómo debemos sembrar lechuga en botellas de refresco o cómo debemos criar cachama en los apartamentos pero que no ha dicho todavía qué ha pasado en Tumareño y no ha dado indicaciones de que ese don de mando que dice ejercer sobre la Fuerza Armada debe canalizarlo en darle respuesta a las madres a los hijos a los hermanos de los desaparecidos en Tumareño lo que el pueblo de Guayama pide lo que el pueblo de Guayama pide lo que el Tumareño pide es justicia justicia muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Francisco Sucre señor presidente señor presidente colegas diputados miren lo sucedido Tumareño es el reflejo de que en este país definitivamente no es justicia es el reflejo de una situación que viene incrementándose todos los años bajo la mirada complaciente bajo la complicidad de quienes deberían estar trabajando para evitar que esto que pasó en Tumareño el día viernes siga aconteciendo este es el corolario de una política de Estado de desangrar las vidas del Estado Bolívar de convertir la industria más importante de nuestro Estado en Venezuela es sangre violencia muertos desaparecidos como lo que estamos viendo hoy en vez de generar divisas para el país en vez de generar progreso para el país en vez de generar cientos de miles de puestos de trabajo para nuestros jóvenes que se van todos los años a las minas porque no consiguen trabajo y van a las minas la respuesta que dio el gobernador del Estado Bolívar el irresponsable del gobernador del Estado Bolívar cuando dijo casi que a las cinco o seis horas de conocerse el hecho de que será una situación virtual de que eso era mentira que era un invento de los diputados de oposición y de los líderes de oposición del Estado Bolívar refleja un nivel de irresponsabilidad característico por cierto en su gestión de irresponsabilidad porque ahora recula y si dice que puede ser posible que haya desaparecido y que no ha encontrado los cuerpos pero yo le quiero informar a la bancada de la virtualidad en Venezuela a la bancada que piensa siempre que los problemas de Venezuela son virtuales la inflación es virtual la escasez es virtual la inseguridad es virtual los más de 28 mil homicidios todos los años en este país son virtuales esa bancada de la virtualidad debería conformar esta comisión que se está proponiendo hoy para que ustedes vayan al sur del Estado y vean lo que allí está pasando tenemos un Estado que de Upata hacia Santa Elena de Guairá y compañeros está tomado por el crimen organizado y no solamente es el oro es el tráfico de combustible es el tráfico del coltán de los diamantes es el tráfico de droga trata de blancas en el sur del Estado Bolívar está aconteciendo algo muy grave para Venezuela y para su economía y yo les pido que le pongamos atención yo les pido que por un minuto a la bancada de la virtualidad se deslastren de sus posiciones ideológicas y que entiendan que Venezuela está pidiendo respuesta que esas madres que están hoy llorando a sus hijos en Tumeremo y en toda Venezuela merecen respuesta cuanto más violencia que nivel de violencia vamos a seguir tolerando en Venezuela para que ustedes se den cuenta de que algo hay que hacer cuántos niños y jóvenes en Venezuela van a seguir quedando huérfanos cuántas madres llorando a sus hijos cuánta destrucción vamos a seguir tolerando y por eso yo quiero desde nuestra posición de diputado apoyar ese acuerdo que se va a presentar hoy porque esa situación merece una investigación seria objetiva una investigación que le diga al país realmente lo que está pasando porque es una situación extremadamente grave este no es un hecho aislado esto viene pasando el año pasado murieron 70 mineros en el Callao 100 mineros asesinados en Guasipati todos los años viene pasando y si hoy no hay cuerpos hoy no se encuentran las víctimas hay que decirle al país lo que está pasando como un método recurrente que es que esas víctimas las descuartizan con motosierra eso no lo saben ustedes yo los invito a que vayan al sur del estado de Oliva y lo más importante de esto que tenemos que trabajar como asamblea nacional independiente y autónoma es la recuperación de la institucionalidad porque no puede ser que la industria minera en el país en Venezuela siga siendo sinónimo de eso de destrucción de muerte tiene que ser sinónimo la industria minera de riqueza y para eso es necesario que las fuerzas armadas que la gobernación del estado de Oliva que todos los entes que tienen que ver con el tema minero asuman su responsabilidad y que la asuman porque Venezuela está cansada de tanta violencia y si ustedes quieren seguir pretendiendo negar lo que está pasando lo que falta que nos digan ahora que esta crisis que estamos viviendo en Guayana en el sur del estado es una crisis que tiene que ver con la guerra económica porque ese es el comodín para poder justificar los errores no es guerra económica compañeros ahí lo que está pasando es que hay complicidad y esta asamblea nacional tiene que investigarlo esta comisión que hoy se va a nombrar esta comisión especial tiene que investigar esa complicidad porque ahí hay inclusive tráfico de armas vean las armas que tienen estas bandas criminales armas de guerra armas de asalto allá van perros de la guerra del mundo a vender armas a estas bandas criminales a cambio de oro estas bandas criminales en el sur del estado de Bolívar son las que están extrayendo nuestro oro que no está dejando absolutamente nada a la economía de Venezuela y eso está pasando bajo la complicidad y el auspicio de quienes deberían estar trabajando y luchando para que eso no pase así que la posición nuestra es la de apoyar irrestrictamente esta investigación y darle derecho de palabra a las víctimas a esas madres a que vengan a esta asamblea nacional a expresar que vengan a la asamblea nacional a decirle al país lo que está pasando en el sur del estado porque después de cinco días después de cinco días el gobernador del estado Francisco Rangel Gómez salió de la comodidad de su apartamento en Puerto Ordaz y se trasladó a la zona después de cinco días y ojalá el gobernador del estado de Bolívar fuese tan eficiente como lo es en reprimir estudiantes fuese tan eficiente como lo es en perseguir estudiantes de nuestras universidades para combatir esas bandas criminales porque no lo hacen no lo hacen no tienen la voluntad de hacerlo y nosotros tenemos que darle respuestas al país en ese sentido así que apoyamos señor presidente colega diputado en la conformación de esa comisión y esperamos que esa comisión le dé respuestas al país que le abra las puertas por supuesto como lo va a hacer a los familiares a las familias de las víctimas a las madres a los padres a los abuelos que hoy están ya declarando por cierto porque aquí no estamos inventando lo que se está diciendo lo que está pasando en el sur del estado de Bolívar sepan ustedes que ya hay familiares hay testigos presenciales del hecho que están en estos momentos declarando y esperamos que la investigación que arrancó hoy con el defensor del pueblo dé resultado pero para darle garantía de justicia a esas madres que lo que están pidiendo hoy no es que se haga justicia están pidiendo simplemente que aparezcan los cuerpos de sus hijos porque ellos saben que es difícil casi nulo conseguir justicia con esta justicia politizada y si ustedes no pueden asumir la responsabilidad después de 17 años de controlar la violencia pues no queda otra sino se tienen que ir del gobierno porque Venezuela requiere respuesta y si ustedes no son capaces de dar la respuesta pues se van a ir del gobierno porque ahí están los mecanismos constitucionales que por cierto hoy se aprobó la hoja de ruta democrática para empujar eso ¿cuándo? este mismo año hermano este mismo año ahí está la hoja democrática porque que yo sepa que yo sepa el referéndum revocatorio la asamblea nacional constituyente y la renuncia están en la constitución nacional como mecanismo no están en el código penal compañero están en la constitución nacional así que si ustedes que ya han demostrado suficientemente su incapacidad por eso lo llaman la bancada de la crisis la bancada del fracaso la bancada de la virtualidad ustedes entonces tienen que asumir su responsabilidad y dejar dejar que un nuevo gobierno asuma la rienda ¿vale? que asuma la rienda en este país y le dé respuesta a los venezolanos así que para cerrar señor presidente colegas diputados yo creo que este es un tema que tenemos que abordarlo con mucha seriedad y espero que los diputados del partido del gobierno integren la comisión para que vean y vayan allá que uneremos al sur del estado lo que está pasando muchas gracias señor presidente colegas diputados muchas gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado víctor claro y todos los temas donde tengamos argumentos un saludo en especial este día también a la mujer venezolana ejemplo de la nobleza el trabajo el amor de lo que nos identifica también como país y en el día internacional de la mujer al centro del mundo creo yo que es la mujer en su vida yo quisiera que el debate como han querido manipular desde la primera intervención en decir que este debate está alejado de cualquier móvil político de politiquería de cualquier móvil que pudieran abrogarse lo que me han antecedido en la palabra como señalando que están hablando por la familia o los familiares en este caso de los desaparecidos de los mineros trabajadores en el estado Bolívar pero lamentablemente no es así ni para la familia del pueblo de Bolívar sus familiares directos ni para la altura de este debate que debiera tener porque en definitiva todos al final han salido con su discurso politiquero hasta algunos hoy concluyendo de cuál es la ruta que no saben en definitiva que no tienen ustedes claro para dónde van pero yo quisiera traer cuatro aspectos centrales en mi intervención derechos humanos o complicidad con la minería ilegal yo quisiera traer los puntos de seguir encubriendo el negocio paramilitar que alrededor de la minería ilegal hay o asumirlo como una actividad estratégica de desarrollo del estado venezolano y de las fuerzas productivas nacionales e internacionales que pudiéramos aprovechar y por supuesto que en el medio de este debate darle la cara como lo está haciendo el estado venezolano porque lo primero que hay que decirle al pueblo de Bolívar a los familiares es que los primeros que han dado el acompañamiento también a la familia de manera directa no solamente en este caso por el ministerio público que designó dos fiscales con competencia nacional no solamente del defensor del pueblo que asumió también de manera directa la defensa y el acompañamiento en esta investigación sino de la misma fuerza armada de su mayor general responsable de esa red y que de manera directa con los familiares sobrevuela todos los días todos los días en comunicación en constante trabajo de búsqueda sobre la denuncia que han hecho los familiares ahora esa denuncia también la han querido hoy manipular y encubrir aquí y yo les voy a decir por qué en un ratito pero el primer elemento que hay que destacar al país es que este estado el del gobierno bolivariano del estado social de derechos y justicia se asume como prioridad y como problema en este caso la atención directa a las familias que están siendo víctimas de un hecho macabro que hay durante muchos años en la minería ilegal en el tráfico de droga en el tráfico de armamento de prostitución de paramilitarismo han hecho de un negocio oscuro y que en este caso hoy el gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro el 30 de diciembre día decreto ley decretó una ley especial para un periodo del 2016 2018 donde definitivamente nosotros superemos una actividad que ha estado ahí ilegal o oscura pero que todos los días socava también impacta negativamente en el equilibrio ecológico ambiental de la reserva más grande que tiene la humanidad como es en este caso el arco de la región guadiana y el presidente Nicolás Maduro asumió como una prioridad de estado que la actividad minera deje de ser ese escenario de muerte ese escenario de tráfico de droga de anarquía y que el estado venezolano dirija una de las materias que precisamente Américo tú sabes y que discutíamos hace dos semanas la comisión de energía y petróleo y estabas de acuerdo en que ese arco minero tenía que ser explotado dirigido por el estado regulado como lo tenemos pero considerando y convocando también a la inversión nacional y extranjera tú mismo lo dijiste y entonces vienes a decir aquí en la tribuna oradores que nosotros somos uno vendepatria cuando si hay alguien que puede ser el portavoz de la inversión extranjera y que quiere ver aquí las inversiones transnacionales eres tú entonces no venga con ese doble discurso porque no se trata de vendepatria o no se trata de administrar de explotar de explorar y de dirigir una actividad que hasta ahora no ha tenido toda la dirección todo el acompañamiento estratégico que tiene que involucrar a todos los actores económicos y también de presencia del estado y sanear en definitiva unas mafias que internamente dirigen ese mercado de la minería ilegal y ese es el resultado ese es el resultado de la situación muy lamentable en la que pueden estar estos familiares que están ahí en una situación de difícil situación en la cual nosotros acompañamos no solamente como estado como gobierno no como venezolanos como revolucionarios que en definitiva creemos que la justicia es un principio fundamental del estado de derecho ahora las familias también y los familiares ellos han señalado de quienes ellos presumen de una banda delictiva del estado de Bolívar y que ellos hacen mención a los mismos familiares donde ellos señalan a un plan y a una banda asociada al topo no sé qué cosa como que se llama y precisamente hablando de moral hablando de señalamiento que se han parado aquí a decir cosas infundadas y respetando a la fuerza armada señalando sin ningún argumento ni prueba yo también te voy a responder y te voy a decir algo allá en Bolívar también dicen que precisamente averiguan de dónde se ha financiado parte de las campañas que mucho de la dirigencia de la oposición allá en Bolívar recibió de esa banda que hoy la familia de esos familiares desaparecidos está culpando y está diciendo que son responsables de esa desaparición si fueron masacrados si fueron explicados con sierra como tú dijiste entonces di tú también dónde están y ayudemos a la familia y ayudemos a la investigación si eres el que sabe si eres el que lo asumiste porque ahí está la fuerza armada asumiendo su papel ahí está el ministerio público los fiscales ahí está la defensoría del pueblo está el estado venezolano y está lo que se tiene que sumar de la asamblea nacional pero expliquen entonces cómo que ustedes antes de que cualquier situación de investigación que se llegue a conclusiones se pretenden parar aquí y poner como que es el estado y que el gobierno que mandó a masacrar a unos mineros a unos trabajadores que son en definitiva el último alabón de un vicio y de una mafia que nosotros tenemos que estilpar definitivamente y proyectar en el siglo XXI una actividad soberana sobre el hecho de la minería ¿les guste o no les guste? a lo que a ustedes no les gusta es que ahora la cuantificación la certificación de esas reservas ya van más por 300 mil millones de dólares nada más dos de ellos de los minerales que están certificando están hablando de diversificar ustedes las fuentes de divisas y el presidente Nicolás Maduro el motor de minería es uno de los más sólidos que ha dado su paso adelante y por el cual hoy también ustedes pretenden desviar la tensión y frenar pasos responsables que también están haciendo actores internacionales en invertir en un arco minero donde se dirija y se explote la actividad minera de otra manera y superemos esas mafias y esas mafias también tienen tentáculos políticos allá y han financiado y siguen financiando a ustedes que les gusta señalar así al garete sin prueba yo quisiera entonces que veamos a ver si allá los dirigentes de la causa de erro no tienen que ver o no con quienes financian y a quienes reciben en estos casos con bandas delictuales que actúan sobre esa explotación ilegal minera hablando de señalamientos así en el libre ejercicio parlamentario y del discurso político porque al final no tienes pruebas como te dijeron en el CNL que te dijo Rincón pero usted tiene pruebas del tráfico en este caso del petróleo que está queriendo la social de la fuerza armada no, no tengo pruebas y te quitaron el derecho de palabra en el CNL por irresponsable por eso por asumir ese ejercicio de la política irresponsable de tal manera que nosotros el bloque de la patria en primer lugar acompaña la investigación acompaña todo el esfuerzo se solidariza con la familia en este caso directa de esos compañeros desaparecidos y que esperamos llegar hasta las últimas conclusiones de ellas no solamente la condena sino cuál es la respuesta que tenemos que dar todos Estado venezolano el gobierno bolivariano los actores productivos que debemos dejar atrás el vicio la mafia que sigue soportando la minería ilegal que no solamente daña nuestra mayor reserva reservorio de agua reservorio de aire puro que tiene quizás uno de los pulmones vegetales más grandes de la humanidad sino en definitiva asumir que hay una actividad económica pero asumirlo legalmente transparentemente en una nueva economía en esa dirección está trabajando el presidente Nicolás Maduro y es lo que le da Ticín en definitiva y quieren hoy manipular con falsos positivos violaciones de derechos humanos y con frenar la inversión sólida que se va a seguir haciendo sobre el arco minero y una nueva fuente de desarrollo así como la faja petrolífera de los orinocos así también va a ser el desarrollo en el arco minero eso quizás es lo que le duele nosotros a seguir acompañando a la familia en su investigación al estado venezolano y llegar a las conclusiones definitivas de lo que han hecho y de lo que ha sucedido si lo saben vayan a la fiscalía y digan ¿cómo fue que salió un motosierre entonces si saben tanto de eso? si no están bajo sospecha es todo ciudadano presidente colegas parlamentarios y parlamentarios gracias diputado claro tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez puede utilizar la tribuna oradores bueno buenas tardes a todas y a todos especialmente a las mujeres de la patria quiero darles un feliz día agradecerles el amor el trabajo la solidaridad con el que todos los días nuestras mujeres generan esa actitud de acompañar en estas circunstancias tan complejas que está viviendo la patria así que a todas las mujeres en nombre del bloque de la patria nuestro amor nuestro cariño nuestra solidaridad y cuenten con un bloque que va a luchar por las causas justas hoy tristemente compañeros diputados somos presenciamos lo que nosotros consideramos parte de la miseria humana en la política parte de la miseria humana en la política el domingo ustedes cumplieron tres meses de haber sido electos como mayoría tres meses de haber sido electos seis de diciembre seis de enero seis de febrero seis de marzo tres meses de haber sido electos ese seis de diciembre ganaron una asamblea nacional cabalgando una gran emergencia económica dijeron en sus cuñas en su publicidad que esa era la última cola que íbamos a hacer los venezolanos y tres meses después no han hecho una sola cosa una sola cosa han hecho que sean útiles para los venezolanos el balance de esta asamblea nacional es que no hay una sola decisión una sola propuesta que sea útil para las venezolanas y los venezolanos por el contrario por el contrario lo que hemos visto es una actitud irresponsable muy irresponsable de esta asamblea nacional que está de espalda a las necesidades del país y hoy también hemos visto una actitud cobarde y apatria porque después de que el presidente Nicolás de que el presidente Obama extendiera por un año el decreto lo más lógico de todos los patriotas de todas las patriotas es que hubiésemos rechazado ese decreto ese es un tema que podría estar fuera de las diferencias políticas que es natural que las tengamos no tuvieron el valor que lástima que lástima que no tengan el valor de defender la patria nos merecemos los venezolanos y la venezolana una oposición más digna no tan miserable como este denuncio en esta tribuna la actitud pitiyanqui cobarde de la oposición venezolana así como ha sido totalmente inútil en estos tres meses la posición de la asamblea nacional hemos visto un presidente trabajando por superar la emergencia económica decretando la emergencia económica que todos los venezolanos reconocemos excepto ustedes presentando los 14 motores y dentro de esos 14 motores ha presentado el motor minero y ha presentado el arco minero como propuesta una propuesta que yo creo que la mayoría de los venezolanos reconocemos como valiosa que ha tenido unos resultados positivos en estos primeros días en el estado de Bolívar inició el registro de los mineros de forma muy positiva y ante esta circunstancia sucede esta situación de la denuncia de algunos familiares de algunos desaparecidos denuncia que nos preocupa mucho a todas y a todos los venezolanos pero una cosa es la preocupación y otra cosa es el show mediático de quienes no dudo en calificar son miembros de la mafia son parte de la mafia son parte de la mafia del oro en el estado de Bolívar y ustedes lo saben son corresponsables esta propuesta del arco minero viene a poner orden en ese arco minero y a pesar de ustedes la vamos a llevar adelante vamos a poner orden en el arco minero para que los minerales que ahí estén sean útiles para la patria ingresen para la patria ¿qué esperamos nosotros? y es importante que desde el primer momento de la denuncia aclarar a pesar del show mediático que algunos diputados creen que la política todo es un show y que a todos se le puede sacar cálculo y provecho político es una actitud miserable se los digo no todo de la política hay que sacarle show no todo de la política hay que sacarle cálculo no todo de la política hay que sacarle provecho yo los llamo a la responsabilidad es importante aclarar ante el país y yo saludo las instituciones del estado que desde el primer día han estado desplegando peinando el territorio a ver si esas denuncias son reales averiguar sobre el territorio qué es lo que está pasando más de mil funcionarios de la fuerza armada el ministro en persona hoy llegó el defensor han estado haciéndole seguimiento a las denuncias sería bien bueno que la asamblea nacional en vez de estar en un show que es lo que hemos estado hasta ahorita las precandidaturas a gobernadores ya la oposición tiene casi 20 precandidatos a gobernadores en el estado de Bolívar en vez de estar pendientes de los problemas del país están pendientes de quién es candidato presidencial y quién es candidato gobernador eso es verdad todo el mundo lo sabe más a ustedes mismos se lo han dicho en las asambleas de la oposición lo hemos visto en algunos videos por las redes dejen la miseria ha estado desplegado el estado la fuerza armada la defensoría del pueblo creo que lo sano es saludar ese despliegue lo sano es pedir acompañamiento a ese despliegue lo sano es buscar sin subjetividades sin cálculos personales sin cálculos grupales la verdad sobre esa situación sin embargo yo recuerdo yo recuerdo que en Venezuela previo a procesos electorales o en momentos difíciles se dio la denuncia de la desaparición de algunos miembros de comunidades indígenas y después del show nacional e internacional el medio que lo dijo tuvo que rectificar en Venezuela también se dijo lo mismo sobre un grupo de taxistas lo recuerda y después el ciudadano que lleva ese medio de comunicación cuando vio que no era verdad se quedó callado así que hay razones para dudar hay razones para dudar yo pido no tengamos irresponsabilidad en estos actos no tengamos irresponsabilidad en estos actos hay indiscutiblemente en esa zona minera presencia de paramilitares y hay relación entre actores políticos y esos paramilitares colombianos nosotros tenemos que ir a esa investigación con total objetividad si no estamos siendo irresponsables ante la historia ahora me pregunto ¿por qué en esta situación en vez de solidarizarnos con la familia de forma responsable lo que tratamos de hacer un show y atacar al gobierno nacional y a las fuerzas armadas quien ha actuado desde el primer momento de manera responsable ¿por qué? porque se impone la miseria porque de cualquier cosa tratamos de sacar provecho político no podemos continuar con esa actitud política tenemos que tener una política de altura y muchos de ustedes lo saben lo hemos discutido en privado no es lo que el país está esperando de nosotros en este momento yo saludo la actitud que ha tenido el Estado completo y la Fuerza Armada esta es una democracia humanista esta es una democracia que jamás va a taparse los ojos ante cualquier situación como la que se está denunciando por el contrario la vamos a investigar a profundidad como lo hicimos cuando las acusaciones las denuncias en la frontera como lo hicimos cuando el deslave de Vargas y pedimos a ustedes de este lado está nuestra mano para investigar con altura sin miseria sin cálculos pequeños sin cálculos miserables y el que tenga altura y tenga el valor que no lo tuvieron hoy para denunciar el decreto de Obama aquí están nuestras manos para trabajar juntos por el país que nos está escuchando por el país que nos está viendo nosotros acompañamos el hecho de que se crea una comisión de la asamblea nacional paritaria para que busque la verdad si ustedes están de acuerdo y ponemos una condición ponemos una condición que no sea parte de esta comisión ninguno de los precandidatos a las gobernaciones del estado de Bolívar donde todos los diputados de la oposición por el estado de Bolívar son precandidatos y son parte son parte de las mafias que hay en el arco minero así lo denuncio el señor Charceló alcalde y el señor Américo de Gracia son parte de esta mafia del oro esa es la verdad por eso pido si de verdad queremos si de verdad queremos que se esclarezcan estos hechos que se busque la verdad pedimos que esta comisión no sean parte de la misma quienes somos diputados del estado de Bolívar que sean otros compañeros paritarias que acompañen a la fuerza armada que más de 1200 hombres está desplegada que acompañen a la defensoría del pueblo que acompañen todas las instituciones y nos digan la verdad de lo que está pasando y si las denuncias son reales que esté todo el castigo para todos los culpables después que no venga aquí a ningún actor político a declararse perseguido político como hacen muchos muchísimas gracias para todas y todos muchas gracias señor diputado para un derecho de réplica tiene la palabra el diputado américo de gracia tres minutos diputado tres minutos buenas tardes yo lo que puedo decir desde este púlpito en menos de tres minutos es que tengo la conciencia tranquila que duermo tranquilo pero que además ninguno de mis hijos nació ni lo tuve ni tuve que alquilar ocho pisos de la clínica ávila para poder parir a la mujer mía de manera que este hemiciclo y esta asamblea nacional va a investigar a las mafias del oro a la que están involucrados tanto a los funcionarios de un uniforme como ese programato que ustedes sembraron en el arco minero y en el sur de la espalda bolivia lo importante es en este caso que no nos vayan a callar que no les tenemos miedo y que nos vamos a enfrentar en el terreno democrático en el terreno justamente donde ustedes creen que son los reyes del mando y le voy a decir públicamente lo siguiente ciudadano presidente con la bella para todo el pueblo venezolano la causa como quiera que aquí se me ha acusado ya decidió quien es su precandidato gobernador por inconsciente le anuncio si es que le sirve que nuestro candidato gobernador en el estado bolívar para las primarias dentro de la luz es Andrés Velázquez y lo que estoy haciendo lo hago por mi país por mi región por los trabajadores y en este caso por la verdad y los desaparecidos no sean cobardes no sean cobardes 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 voy a defender no sean cobardes no sean cobardes no sean cobardes en 17 años en 17 años que tengo enfrentándolos eso es la verdad verdadera eso es lo que a ustedes les duele porque no como de ustedes porque no tengo la posibilidad no tienen la posibilidad alguna de que me corrompan ni que me extorsionen pero tampoco de que me chantajen por eso les voy a decir que vamos a ver el hueso y ojo ojo esta asamblea ciudadano presidente puede tomar la decisión que ustedes decían en relación a la comisión pero a mí del tema de los desaparecidos no me saca nadie nadie así Héctor Rodríguez se tira en el suelo así a Nicolás Maduro llame al propio presidente Henry Ramos Ayú para que me saque de la comisión olvídense del tema que yo hago política como sin comisión yo voy yo los he enfrentado a ustedes y los enfrenté a ustedes en la comisión de energía petróleo y mía sin necesidad de presidir ninguna comisión he hecho lo que he hecho por inspiración con mi pueblo muchas gracias tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez para réplica ojalá no tengamos que dar derechos para la contra réplica Américo tres minutos diputados tres minutos diputados Américo me has llamado cobarde en el escenario pero yo no me he metido ni con tus hijos ni con tu esposa así que creo que está claro quién es el cobarde si algún diputado necesita meterse con la esposa y con los hijos de otro ya sabemos de qué lado está la cobardía pero te respondo quito mi velo de diputado para que investiguen la acusación que has hecho y te digo si lo que tú has dicho si lo que tú has dicho si mi esposa apartó ocho pisos o el piso ocho de la clínica de la Ávila yo renuncio a mi diputación pero si no es verdad lo que tú estás diciendo tú renuncias a tu diputación por cobarde no te metas con mi esposa no te metas con mis hijos métete conmigo no seas cobarde vale lo que sí es verdad es que tú estás metido en las mafias del oro y eso lo sabe todo el Estado de Bolívar y sí vamos a llegar a los huesos de tu corrupción y de todo lo que te acompaña y lo que es triste es que mientras el país está atravesando una emergencia económica tú y tu partido están pendientes de una gobernación como hay otros aquí pendientes de una presidencia no están pendientes de los intereses de los venezolanos están pendientes de sus propias aspiraciones personales por gente como tú es que la política mucha gente le da asco levantemos la política hagámosla de altura pongámonos a la altura del país y te reto cobarde a que demuestres lo que acabas de decir si tú presentas una prueba de que eso es verdad yo renuncio a esta diputación te apuesto que el que vas a tener que renunciar eres tú cobarde gracias ciudadano diputado tiene la palabra tiene la palabra el señor diputado Rashid Yashbet que es el último orador inscrito en este debate señor presidente colegas diputados el día de hoy comenzando el debate es por un asunto de seguridad pública y donde están estas personas desaparecidas estos venezolanos que se dedican a una actividad minera tradicional centenaria de nuestro estado bolívar una actividad que se le canta el calipso una actividad que viene durante muchos años haciéndose nuestro estado que era una actividad de vida y este régimen la ha convertido en una actividad de muerte no solo lo de Tumerebo Guasipati el Caura el municipio de Costura son muchas las personas desaparecidas haciendo esta actividad no nos van a desviar el mensaje ni nos van a desviar esta propuesta que estamos haciendo hoy hemos escuchado como diputados han aceptado que hay que extirpar unas mafias están aceptando que existen y lo están diciendo acá hemos escuchado de diputados de la fracción de Maduro decir de que es sano investigar es decir que si hay que investigar si hay una situación en el estado de Bolívar que hay que revisar si existen ese tipo de cosas a expensas de que de madres y esposas que hoy no